¡Listo, chico! ¡Prendo! ¡Listo, chico! ¡Prendo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Puta! ¡Ah, esa mierda! ¿Lo viste? Viste, está bien desgonzado, mano. ¡Va, pues! Ahorita vamos a verlo. Esa Jean-Glund Van Damme me lo enseñó. ¿Quién te lo enseñó? Jean-Glund Van Damme. ¿Quién? Ya sabes, el de la película del gringo de los Estados Unidos. ¿Él te enseñó eso? Sí. ¿Y cómo se llama él? Jean-Glund Van Damme. Pero él murió en el combate con Rambo, culero. Jodó con Rambo, no me dejado. ¿No te ha hablado con Rambo? Y con Jean-Glund Van Damme porque desobedeció mis órdenes. Cuando él era bueno, yo era muy en buena onda con él. ¡Culeríos nos caían! Pero a la hora de la hora que él se puso malo, mira, Rambo lo mató. Porque me quiso atracar con Rambo. Y como yo y Rambo somos guerreros, defensores de los rehenes. Igual que él era, pero como él desobedeció mis órdenes, no le gustó porque yo me eché la piedra, la mota. Sólo todo se enojó. ¿Y por qué me desconché? Cuatro años. Yo le dije, quiero hacer dinero para invitarte algo, porque tú eres millonario. Y yo soy millonario, no tenemos que topar con un buen trance, ¿verdad? Y claro, no nos montan. Mira, sus pendejadas que hizo. A su propio paisano mató. Dio una patada en el cuchillo. Ustedes ya vieron esa lica, ¿ya? Y eso no me acuerdo. Uno no hay que tocar. Mira, a ver si yo ando matando a mis cuates y me fallan. Claro, güey. No, no les ando pegando. Me sobrevivo dos días, tres días. Pero ustedes me dicen, no. Venite aquí en que se va a comer tu pedacito de sandía. Pon tu manguito, mandarte lustral. Comes. Venite para acá. Vamos a arreglar un tu taquito. ¿Vale? Uno es humilde, uno es comprensivo. Y así es como el poder te sigue, ¿me entiendes? Ah, güey, bueno. No sé si esa mierda. Ah, pues estamos a ver tu. Vamos a ver qué pedo.